Ayer, de primera mano, les informamos que aparentemente la ex amiga del señor Juan Gabriel, la señora Silvia Urquidi, había llamado karma al cáncer contra el que está luchando precisamente la albacea del divo de Juárez, Guillermo Pous. Si lo dijo o no lo dijo, nos comunicamos en vivo con la señora Silvia Urquidi. Silvia, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Sí dijiste que era karma el cáncer que tenía Pous? A ver, yo creo que se malinterpretaron muchas cosas y la periodista que lo hizo en Estados Unidos me habló para pedirle una disculpa. Al contrario, yo digo que a nadie se le desea mal y que le deseo mucha salud y pronta recuperación al señor Pous. Nada más que para variar, siempre creo que el amarillismo es lo que vende. Entonces, tú no dijiste eso, nomás para dejar las cosas claras. A ver, Juan Gabriel utilizaba mucho la palabra karma. Era una palabra que utilizaba, si es bien o mal, pero no es deseo. Pero yo creo que muy claro, yo ante todo, soy incapaz de desearle mal a nadie. Silvita, buenas tardes. ¿Dónde fue la confusión? Porque ella supone que lee un mensaje de texto, supuestamente que tú le envías. ¿En qué momento lo maneja de esta forma? ¿Cómo fue exactamente como lo dijiste? No lo sé, no lo sé, Mónica. Pero ella misma me mandó un WhatsApp pidiéndome disculpas. Que tenía dos veces, yo me había negado a dar ya entrevistas. Y creo que fui muy clara en todo eso. No tengo nada, nada ahí de que arrepentirme. Y mi manera de ser nunca ha sido desearle el mal a nadie. Muy bien, señora. Gracias por comentar. La saluda a Michelle Rubalcaba. Oiga, ¿y buscaría al señor Post para arreglar la situación? ¿Para que él se quitara esa idea que se ha manejado después de esta nota? Creo que la periodista sabe y eso le corresponde a ella, a Michelle, no a mí. Ok, claro. Ella misma fue la que lo hizo, la que lo utilizó. Entonces yo creo que ella, su obligación... Te lo digo que tengo WhatsApp, déjame pide disculpas. Ajá, sí, claro. ¿Quién es ella, Silvia? Alguien nueva, este... ¿Vanessa? ¿Vanessa Claudio? Sí. Ándale, ándale, ándale. Ah, no, bueno, pues esa muchacha no y las dos palabras. Ay, así... No, 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 es la verdad. No, 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 perdóname. Perdóname, pero es pésima, no es ni periodista. Esa es la neta, digo, yo no sé, pero no es periodista. Silvia, tú sabes que yo aquí, y tú has estado aquí con nosotros, sentada y con toda esta seriedad y enseñándonos documentos, a mí se me hizo muy extraño, porque es un comentario muy fuerte, mordaz, si lo podemos decir así. Y es un gran error de parte de ella que lo haya malinterpretado así. Así es, así es. Y yo se lo dije, que en qué momento tajilercharon las cosas, ¿no? Claro. Yo no vi, yo no vi el programa, yo no lo vi. Pero ella me escribió pidiendo disculpas y que le tuviera confianza. Mira, yo me voy dando cuenta, y gracias, Mónica, Michelle, por darme esta oportunidad. No acostumbro. A mí me gusta hablar, y yo cuando digo las cosas las digo, porque tengo con qué comprobarlas. Pero jamás para ofender a nadie, ni menos para desearle el mal a nadie, ¿eh? Jamás. Por supuesto, digo, me parece muy extraño que le den la posibilidad de hablar en un programa de espectáculos a una mujer que no tiene ni idea de lo que es. Deja el periodismo, la ética. Oye, Silvia, en tal materia, ¿qué pasa entrando en lo que nos interesa? Más allá del karma del señor Paz, que ojalá esté bien de salud, lo deseo de todo corazón. Al contrario, yo le deseo lo mejor, a nadie le deseas eso. De todo corazón deseo que el señor Paz esté bien. ¿En qué va el asunto legal de las propiedades del señor Juan Gabriel que tiene la señora Silvia Urquidi, o que fueron de Juan Gabriel y que ahora son propiedad tuyas? Mira, una, no he sido anoxicada. Yo tengo 35 años viviendo en el mismo lugar. Mi trabajo, yo salgo mucho fuera. Yo casi no me llevo aquí en la ciudad. Pero yo creo que ya está el proceso. Qué raro, yo tengo un equipo de abogados. Y los abogados son los que llevan, o sea, todo esto. Y el señor Paz vuelvo a repetirlo. Yo me había mantenido al margen, había mandado un comunicado donde ya no iba a dar entrevistas más que cuando yo lo creyera necesario. Y fue casi un año, no porque tuviera miedo. Miedo no tengo. Tengo las manos limpias y la frente en alto. Y nunca me he visto metida en ningún asunto sucio de polémica como esto. Lo que pasó entre Alberto y yo, siempre lo he hecho, fue entre Alberto y yo. Yo creo en las leyes, creo en la justicia. Y ahí es aquí, yo debo de dar las cuentas, Gustavo. Ahí es donde yo voy a demostrar, y a mí es en la que me urge presentarme. Pero se presentó todo esto de la pandemia, todo es parado. Me extraño que haya un proceso, porque mis abogados, que han revisado, no hay nada. No existe nada, tanto que paró de la parte de él como de la mía. Silvia, Guiano Post me dijo, a mí este que te habla, que había una carta compromiso donde tú te comprometías a regresarle, no sé si 11 o 12, entre casas y terrenos. ¿Existe o no existe? Mira, el señor se lo dice, me extraña, Gustavo, que un abogado y su equipo, para que entonces llegaron a hacer un juicio precautorio. ¿Saben lo que significa un juicio precautorio? No. Es para sacar información cuando no la tienes. Y me hice 75 preguntas, de las 75 preguntas nada más me reconocieron tres. Y perdió el juicio, eso no lo ha dicho. Entonces dices tú, si tienes el documento, ¿por qué no presentarlo desde el principio y nos quitamos todos estos fines y letras? Claro. Dos preguntas, Silvia. Que lo presente ante la autoridad, que lo presente ante la autoridad, Gustavo. Y ante la autoridad yo te diré si sí o si no. Dos preguntas. Y eso te lo digo a un juez. Es el que yo le dejo demostrar. Por supuesto. Sí, claro. O sea, todo. Dos preguntas. Estoy en un proceso legal, entiéndanme, que es muy difícil. Al licenciado Paul le gusta, siempre se los he dicho, le gusta litigar en medios, no en un juzgado. Él está imposibilitado para litigar en un juzgado porque es albacea, no puede coche y parte. Entonces, él contrata a un equipo de abogados. Yo no sé si los abogados le dicen la verdad o no le dicen la verdad. Yo me he enfrentado a abogados, Gustavo, Mónica y Michelle, que a veces no me han dicho la verdad. Y te llevan sorpresas. Entre abogados te veas, todos sabemos lo que es esto. Silvia Orquidi, yo tengo dos preguntas. Una es, ¿vas a devolver las 12 propiedades? Si es que el número de propiedades que se anuncia, 12, ¿las vas a devolver? A ver, creo que hay ignorar muchas cosas. Un juez lo va a dictaminar. A ver, Gustavo, no es lo que yo diga. No es lo que diga Paul, no es lo que diga tú como comunicador. Un juez va a dictaminar, Gustavo. Estamos en una polémica que ni Paul, ni nosotros, ni tú, ni nadie. El juez es el que va a decirlo. Ok, tienes razón. Y yo me cojo a la ley, yo me cojo a la ley, porque creo en ella. Pero las vas a pelear. Y creo en la justicia. Sí. Ok. Pues estaremos pendientes, Silvia. A ver, a ver, y quiero aprovechar. Creo que quiero decirle, sobre todo a la señora Anita Alvarado, a la cual las aprecio y tengo muchos años de conocer. Algo escuché en la mañana. Yo no soy a veces de ver y me mandan los links, pero ahora que estoy en esta pandemia y encerrada, pues tengo la oportunidad de estarlos escuchando. Y le quiero decir, Ana María, que en 16 años, hace 20 que compré las propiedades. En 16 años pasaron muchas cosas. Y Alberto y yo, en esos 16 años, fuimos tomando decisiones juntos. Y en el 2013, él tomó una decisión de escriturar a mi nombre. ¿Ok? Ok. Y eso fue sentencia también. Entonces yo digo, pues vámonos a todo esto, los respeto, los aprecio a todos. Pero hay que ser también congruentes porque a veces no sabemos el daño que hacemos. Yo también soy abuela, soy madre, tengo familia. Y te quiero decir una cosa, Gustavo. Me he manejado toda mi vida por mi trabajo en un medio que es tan polémico como este, que es la política, y nunca me vi mezclada en este tipo de problemas. Al contrario, tengo el respeto de todos y jamás me presté a nada sucio y menos de meterme en problemas. Sí, porque lo que Ana María dijo hoy en la mañana, para entrar en contexto y que la gente sepa, es que tú le habías dicho a Maxine y a ella que se las ibas a devolver estas propiedades, ¿no? No, 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 no. Jamás dije, jamás dije devolver. Y dicen que Alberto vio el dinero. Hay que ir comprobando también, porque eso lo hicimos Alberto y yo. No, claro. Nada más, nadie en paz. ¿Pero sí te dio el dinero? Y el SAT, y el SAT, y el SAT. ¿Sí te dio el dinero? ¿Por qué lo voy a decir no? Bueno. ¿Ok? Ante un juez lo diario. Gracias Silvia, buenas tardes. No, ya lo dije, ya también ya lo dije en el junio precautorio, ¿ok? Pero pues entonces repítelo aquí, ¿qué te cuesta? ¿Perdón? Repítelo aquí, ¿qué te cuesta si ya lo dijiste en el juicio precautorio? Porque estoy, no, porque estoy en un proceso, hoy también me hablan mis abogados, Gustavo, y pues Ouse también me está tratando de sacar información. Claro. A mí me interesó mucho lo que él declaró ayer, porque ayer también encontró a mis abogados cosas muy interesantes. ¿Cómo qué? No, eso ya es de mis abogados. Bueno. ¿Ok? Por eso te digo que en este tema de cuestiones legales es muy peligroso y muy arriesgado estar hablando cuestiones legales al público y ante los medios. Porque entonces, ¿para qué contratas a pagos? ¿Para qué pagas a abogados? Claro. Si tú mismo los perjudicas con la información. Claro. Bueno, Silvio Orquídez, gracias, te mando un abrazo, buenas tardes, estamos pendientes. Gracias, igualmente. Gracias. Adiós, Silvia. Un abrazo. Gracias. Bueno, qué bueno que se aclara también esto para el hierro. Quedé más enredado. Quedé más enredado. Claro, ella también dice que... ¿A poco tú quedaste muy bien? No, no, pues claro que no, que digo, lo que pasa es que entiendo que ella diga que sí, cualquier información puede ser utilizada por parte de los abogados, por probablemente, obvio, de Guillermo Pous y también al contrario. Pero qué bueno que Guillermo Pous ya sabe que nadie dijo lo del karma ni de su enfermedad porque fue un comentario muy feo y qué bueno que lo aclaró y no pasó así. Pero mira, el señor Pous cuando dio su respuesta aquí como que tampoco le importó muchísimo, lo contestó de una manera muy brillante el señor que como siempre hace sus respuestas. Lo que sí es lo del juicio precautorio que dijo la señora Silvio Orquídez, va a estar muy interesante cuando salga. Por eso, pero cuando ya ella pueda hablar va a ser muy interesante cuando salga a la luz estas confesiones. Sí, oye, es que ¿dónde queda la credibilidad, por ejemplo, de un programa como Suelta la Sopa donde tienen una muchacha que no tiene ni idea de lo que es el periodismo que es Claudia Lobo? Vanessa Claudio. Vanessa Claudio. Y luego tienen una payasita de circo que es la venenosa. Entonces, y luego tienen otro bufoncito que es el otro que sale ahí. Y pobre Juan Manuel Cortés está solo con el show de tres pistas. Pero bueno, en fin. Pero, rapidísimo, Carolina Sandoval, fíjate que siempre habla con bases. Carlos tiene años de experiencia. Yo creo que hace un show. Yo creo que hace un show nada más la pobre señora. También, pero es parte de su personalidad, pero tiene muchas bases siempre. Bueno, está bien. Yo creo que la credibilidad está, pero como tres metros abajo del metro.